Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la charla Captura Digital de Movilidad organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile. Mi nombre es Richard Nix y hoy seré el facilitador de esta sesión. A continuación les mencionaré brevemente las instrucciones y el programa de esta sesión. En primer lugar, mantengan sus micrófonos y cámaras apagados. En segundo lugar, les comento que al final de la sesión tendremos una ronda de preguntas del público, las que serán canalizadas a través del chat y leídas por el moderador de la sesión. En tercer lugar, les cuento que contamos con interpretación simultánea, la que puede ser activada en la pestaña con el icono del planeta. En cuanto al programa, tenemos lo siguiente. En primer lugar, tendremos unas palabras de bienvenida por la ministra Gloria Hood y por la representante del BID en Chile, Yolanda Martínez. En segundo lugar, tendremos una sesión de presentaciones. Primero por Viviana Muñoz, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, y luego por Fang Sal, de Mobile Market Monitor. Luego, tendremos nuestra sesión de panel, con la presencia de la ministra Gloria Hood, el profesor Moshe Benakiba, el profesor Luis Williamson, y con la moderación de Néstor Roa. Finalmente, tendremos una sesión de preguntas del público, las cuales serán moderadas también por nuestro moderador Néstor Roa. Ahora le concedo la palabra a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, ministra Gloria Hood, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Adelante, ministra. Muchas gracias, y quiero saludarlos a todos. Es un honor para mí poder abrir este seminario y tener nombres tan ilustres como, por supuesto, los representantes del BID, pero además a Moshe Benakiba y a Pilo Bilunsen, de los representantes más destacados de la ingeniería de transporte en el mundo. Así que es una oportunidad muy única. Quiero decir también que el tema de captura digital de datos para la planificación de transporte ha estado en nuestras preocupaciones hace mucho tiempo, y tengo que contar la experiencia personal de haber partido viendo esta experiencia con Pilo Bilunsen, justamente, que hizo varios intentos, algunos exitosos, otros menos exitosos, pero sin dejar de ir adelante en buscar la manera de usar al principio registros de celulares para la recolección de datos. Esto ha evolucionado fuertemente. La tecnología nos da cada vez más oportunidades. Hay sistemas públicos que recolectan una cantidad inmensa de datos, y cuando uno mira, por ejemplo, su línea de tiempos y recorridos que manda Google, se da cuenta que se puede registrar hasta el mínimo movimiento que uno ha hecho, con las direcciones precisas. Entonces, nos encontramos con una oportunidad infinita de recolectar buena información de viajes, de adaptar los sistemas y la planificación de las ciudades, incluso, a las necesidades y a la movilidad de las personas, y también adaptar nuestras herramientas de planificación para responder al dinamismo que se nos está presentando. Y, por ejemplo, esto nos permite, de manera muy real, ofrecer servicios on demand y tener una segmentación casi microscópica de los mercados y entender los comportamientos y las necesidades de las personas. Nosotros hemos visto esto y, por ejemplo, los datos de viajes desde teléfonos celulares nos han ayudado mucho a tomar medidas para la post-pandemia, para el desconfinamiento, para preparar los comportamientos de viajes después de las cuarentenas. Esas son aplicaciones recientes que ni siquiera habíamos previsto. Así que quiero dar las gracias al BID por todo el apoyo que nos ha dado en seguir adelante, no solo con estos avances tecnológicos, quiero mencionar también el Observatorio 5G, que está siendo pionero en América Latina, y el vehículo autónomo, por nombrar algunos de los ejemplos en que el BID está respaldando estas iniciativas. Así que quiero felicitar también a nuestro equipo local, que ha avanzado mucho en sus propuestas y, sobre todo, dejar abierta y asegurar el respaldo y la disposición del gobierno de Chile a seguir avanzando en esta línea que nos parece fundamental para poder ofrecer mejores servicios de transporte a nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por sus palabras. A continuación, les presento a Yolanda Martínez, representante del BID en Chile, para que dé también sus saludos de bienvenida. Yolanda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este seminario. La verdad es que me entusiasma muchísimo, por uno, porque tenemos a un gran champion, que es el Ministerio de Transporte y a un muy comprometido equipo de trabajo. Ministra y a todo el equipo presente, muchas gracias, porque con todo y las condiciones, primero, de un estallido social después de una pandemia, el compromiso ha sido aún mayor, de probar la incorporación de tecnologías emergentes, como bien lo mencionaba la ministra, desde el pilotaje que se hizo con el vehículo autónomo, que ahora tiene un área de potenciación impresionante con el despliegue de la tecnología 5G, el observatorio, y ahora esta nueva modalidad de diseñar, ¿no? Cómo modernizar el levantamiento de captura digital de datos de movilidad, ¿no? Y como banca de desarrollo, transmitirles que somos la principal fuente de financiamiento en la región y trabajamos justamente con tres áreas que este proyecto pone como ejemplo, ¿no? La primera, trabajamos de manera muy colaborativa con los gobiernos en el codiseño que nos permitan mejorar cómo se hace la política pública, ¿no? Y la incorporación de tecnología en modernizar el cómo se levanta la información de origen-destino permitirá no nada más en Chile eficientar y aprovechar ejemplos como el que nos compartía la ministra de saber con mayor precisión, ¿no? Las rutas, sino también que esto pueda ahorrarle y hacer más eficiente este proceso de levantamiento de información a muchos otros países en la región de América Latina. En este ejercicio, un gran reconocimiento a todos los colaboradores que lo han hecho posible. El banco participa con una cooperación técnica a través de la dirección de transporte. Me permito reconocer a todo el equipo de Néstor, Christian y Richard, que trabajan de manera muy colaborativa con todo el personal del ministerio. Y el proyecto está estructurado en dos fases. Esta primera, de la cual hoy vamos a conocer con mayor detalle, arrancó con un pequeño piloto para poder testear esta aplicación. Se invitó a colaborar a 195 especialistas del ecosistema de movilidad. Si bien hay una tecnología ya preconcebida, lo importante es que esa tecnología haga sentido en un contexto sobre el cual se está diseñando la política pública y en este caso es Chile. Así que lo primero que me gustaría también externar es un profundo agradecimiento a los 195 participantes de este primer ejercicio de evaluación de la aplicación. Es gracias a esta primera iteración que podemos tener y lo presentarán a lo largo del panel los diferentes participantes. Los primeros resultados, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar el ejercicio que se está haciendo incorporando esta nueva aplicación? ¿Qué debemos de tomar en cuenta respecto al contexto en el que se hizo este primer ejercicio estando en pandemia? Y la segunda fase que arranca en marzo y que me gustaría mucho, invitar a las personas. Es una computadora abierta para tener una muestra de 500 participantes que permitan que esta versión que ya tiene una primera iteración de mejoras, bueno, se use en un espacio más amplio de participantes, ¿no? Esta fase estará corriendo de marzo a junio y básicamente lo que requerimos es personas, usuarias de cualquier modalidad de transporte que quieran ayudarnos a aprobar esta app y a dar feedback para que en una segunda fase pueda hacerse un ejercicio mucho más amplio alrededor de 2.000 hogares en una ciudad media como puede ser Rancagua, ¿no? Y creo que en este ejercicio de codiseño, de estar iterando, de estar teniendo retroalimentación constante es lo que permitirá ir calibrando cuál es el mejor uso de este tipo de herramientas para mejorar la captura de información. Así que es solo el inicio, nos complace mucho llegar al día de hoy a presentar los primeros resultados, un gran reconocimiento a los socios del proyecto, a las y los investigadores que nos van a estar compartiendo cuáles son las tendencias, qué es lo que se viene, porque es así como generamos una plataforma de conocimiento, de diálogo, de generar noticias políticas. Así que a todos y a todas, disfruten mucho esta sesión y nuevamente al Ministerio... ¿Quién? ¿Ahora te puedo...? ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias por tus palabras, Yolanda. A continuación, seguimos con nuestra primera presentación de la sesión a cargo de Viviana Muñoz. Viviana es ingeniera civil industrial, mención transporte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con más de 15 años de experiencia en la modelación y planificación de sistemas de transporte urbano, principalmente desde el sector público. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de Big Data en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, desde donde lidera la exploración de nuevas herramientas y metodologías para la transformación digital basada en datos del sector transporte, desde el sector público. Adelante, Viviana, ya puedes poner tu presentación. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve la presentación? Sí, se ve en modo auditor. ¿Sí? Ahí está. Ya, perfecto. Bueno, buenos días. Primero que nada, yo les voy a presentar la línea de trabajo que estamos desarrollando desde el Ministerio de Transporte en patrones de movilidad urbana, utilizando principalmente datos digitales. Mi presentación está organizada en cuatro puntos. Primero voy a partir con un contexto muy breve para describir la línea de trabajo en patrones de movilidad y describir los dos principales proyectos desde donde nace, digamos, que forman parte de esta línea de trabajo. Y voy a terminar con un esquema de diseño donde muestro cómo es que nosotros buscamos integrar estas fuentes de información. Bien, a modo de contexto, contarles básicamente que las encuestas de orígenes de destino hogares, ¿cierto? Son hoy día la principal fuente de información a partir de la cual se extraen los patrones de movilidad urbana. Entendemos como patrones de movilidad urbana, ¿cierto? Aquellos indicadores que nos permiten conocer tan importante información para política pública como son, por ejemplo, la partición modal de los viajes, la cantidad de viajes que ocurren en un sistema de transporte o los propósitos de viajes. Bien, pero aparte de que las encuestas de orígenes de destino nos permiten conocer esos patrones de movilidad, cumplen un doble rol que es muy vital desde el punto de vista público y que tiene que ver que las encuestas son la principal fuente de información mediante la cual es posible calibrar los modelos estratégicos de transporte que se ocupan hoy día en Chile. Estos modelos, ¿cierto? Son modelos que permiten finalmente predecir, general modelos predictivos que nos permiten analizar la conveniencia de poder implementar ciertos proyectos, planes o políticas públicas. Y desde ahí que tiene este doble rol que es muy importante tener en cuenta. Aparte de eso, me gustaría comentar también que estas encuestas de orígenes de destino se realizan hoy día en 26 ciudades del país cada 10 años y hoy día la Secretaría de Planificación de Transporte, la SECTRA, es la que está a cargo de esta recolección de datos. Respecto de la metodología que se utiliza para recolectar esta información, les puedo comentar de que eso se basa hoy día principalmente en entrevistas presenciales, donde cada miembro de cada hogar que es seleccionado dentro de una muestra aleatoria, ¿cierto? Es entrevistado, ¿cierto? Por un equipo de terreno, con entrevistas presenciales. Dado esto, de que esta recolección que hoy día nosotros estamos utilizando en Chile, ¿cierto? Es bastante basada en terreno, en trabajo dependiente de largos trabajos de campo y además de otras complejidades, es que finalmente con los años se ha ido haciendo cada vez más compleja de conseguir, más lenta en su recolección y por lo tanto además más costosa. Es por eso que finalmente nosotros estamos trabajando y desarrollamos hoy día esta línea de trabajo en patrones de movilidad que les vamos a mostrar, donde evidentemente la modernización de la metodología actual de encuesta de origen y destino juega un rol muy, muy, muy principal como les voy a mostrar en la siguiente lámina. Bien, en esta lámina está resumido, ¿cierto? A nivel de esquema, lo que nosotros estamos desarrollando desde el Ministerio. Nosotros distinguimos aquí dos niveles de patrones de movilidad dependiendo del uso que tienen. Quiero decir que vamos a tener que estamos definiendo dos tipos de patrones de movilidad que son funcionales, ¿cierto? Al tipo de decisión desde la política pública que se requiere tomar. ¿Qué significa eso? Finalmente, que nosotros estamos definiendo como nombre para poder entender en efectos de la presentación. Estamos denominando como encuesta de origen y destino digital a aquel instrumento que será nuestro patrón de movilidad, ¿cierto? Funcional a decisiones de largo plazo. Bien, estas encuestas de origen y destino digitales, ¿cierto? Estará basada en el desarrollo de los dos proyectos que estamos hoy día desarrollando y que voy a presentar a continuación. El primer proyecto es el proyecto que estamos desarrollando con el BIDI, que le da nombre a esta charla, que es el proyecto Captura Digital de Movilidad. Además del segundo proyecto, que es un proyecto exploratorio del MTT, donde estamos buscando, ¿cierto? Determinar el real potencial de los datos de antena de celular para estimar viajes, orígenes, destino de carácter urbano. Bien, en la segunda línea de trabajo, que no voy a exponer más allá, pero en el fondo para nosotros es muy importante mencionarlo para que vean hacia dónde vamos caminando. La segunda línea de patrones de movilidad lo definimos como patrones dinámicos de movilidad, ¿cierto? Definidos como aquellos patrones de movilidad donde queremos obtener finalmente un monitoreo, ojalá permanente del sistema de transporte, donde podamos tomar decisiones de corto y mediano plazo. ¿Qué significa eso? Nosotros en el fondo esta distinción es que estos patrones de movilidad, de alguna manera, van a poder generar, van a estar asociados a definiciones de política pública que son de un mayor nivel de flexibilidad que aquellos proyectos o políticas asociadas a decisiones de largo plazo. En estos patrones dinámicos de movilidad es que nosotros evidentemente usamos la encuesta de origen en destino como el digital, como fuente principal de información, a partir de la cual buscamos pivotear, ¿cierto? Con toda la información, enriqueciendo esto con toda la información que hoy día el ecosistema de datos puede proveernos. Nosotros, como dijo la ministra Yolanda, ¿cierto? Es bien evidente que la cantidad de datos disponibles que hay nos hace, nos genera un tremendo desafío, ¿cierto? Desde la política pública para poder ver cuál es la mejor manera, ¿cierto? De aprovechar esos datos. Bien. Aquí en unos cuadritos verdes, para terminar esta lámina, hay algo que yo no puedo dejar de mencionar. Está la academia en ambos ámbitos. Nosotros, en los proyectos que estamos desarrollando, estamos trabajando con la academia desde el Ministerio de Transporte. Nosotros esperamos seguir avanzando en esa línea, fortaleciéndola, ya que buscamos, en el fondo, alinear los intereses de la academia con los nuestros, porque es donde nosotros vemos que podemos hacer un win-win, por llamarle de alguna manera. La otra cajita verde es la de protección de datos personales, que también es un tema que es bien relevante en los datos digitales, sobre todo con los datos que tienen que ver con movilidad, ¿cierto? Nos generan todos unos desafíos respecto de la protección de datos personales. Bien. Esta lámina es la lámina general, ¿cierto? De lo que estamos haciendo, y quiero que se queden con la idea, ¿cierto? De estos dos niveles. Pero para efectos de esta presentación, nosotros nos vamos, yo en mi presentación voy a orientarla, ¿cierto? A describir ahora los dos proyectos donde se basa, ¿cierto? En la modernización de las encuestas de orígenes destino a hogares. Ahora voy a partir con el proyecto que estamos haciendo con el BID, que se llama Captura Digital de Movilidad. El objetivo de este proyecto, ¿cierto? Es modernizar las encuestas de orígenes destino mediante el uso de herramientas remotas de recolección de datos, pasando de la herramienta que yo les comenté, que era de recolección exclusivamente presencial, a información remota. Nosotros creemos que con este cambio vamos a lograr disminuir el tiempo y costo de aplicación, y además buscamos, ¿cierto? Ofrecer diferentes alternativas de recolección de datos de forma de adaptarnos a las preferencias de los participantes, como también adaptarnos a la alfabetización tecnológica que cada persona tiene. Respecto de las restricciones que tenemos en cuenta para el diseño que les estamos presentando hoy día, hay tres. Yo diría que la primera es la principal, y es que el enfoque de modelación actual no es que sea una restricción, digamos, que lo que quiero decir en verdad es que, dado el enfoque de modelación actual de modelos estratégicos de transporte, dado que estos modelos hoy día se basan en hogares, nuestras encuestas son encuestas basadas en hogares, y eso es un dato para el diseño que nosotros hemos preparado. Por otro lado, es que a pesar de que nosotros definimos, ¿cierto?, que la recolección va a ser remota de los datos, eso no significa que no va a haber trabajo de campo, tiene que haber de todas maneras, al menos en esta etapa es lo que estamos diseñando, que haya al menos una visita en el hogar, dado que se deben empadronar los hogares seleccionados, y además, al menos solicitar números telefónicos, porque esperamos mutar el tipo de monitoreo que desde el mandante se realiza, ¿cierto?, vía teléfono, llamada por voz, quiero decir. Y la muestra va a ser representativa, ¿cierto?, quiero decir, se mantiene la selección aleatoria, que es lo que hoy día, evidentemente, mantenemos de la metodología tradicional. Bien, acá está finalmente la herramienta que nosotros estamos desarrollando junto con el BID, la primera, la que está más arriba, ¿cierto?, es una aplicación para teléfonos móviles, que esperamos sea la herramienta principal de recolección de datos para las encuestas orígenes destino, quiero decir de que sea la herramienta principalmente escogida por los participantes, y además, aquí abajo hay dos herramientas adicionales, que es la recolección de datos vía página web, o vía llamada por voz, los que en el mundo de las metodologías de encuestas orígenes destinos se llaman CAUI y CATI, donde estas dos herramientas, si bien son complementarias, creemos que son esenciales de mantener, debido a que, por razones de diseño nuestro, por un lado, nosotros no consideramos el traqueo con teléfono móvil ni para niños ni para adolescentes, y es parte de los alcances que tenemos definidos, y además es porque sabemos, ¿cierto?, que con alta probabilidad van a haber personas que por preferencias personales y por montones de razones, que es súper valia, no van a declinar la opción de utilizar la aplicación para compartir sus tracks de teléfono. Con todo ello, ¿cierto?, por lo tanto, con estas tres herramientas, es que nosotros vamos a generar lo que llamamos una plataforma multicanal, a través de la cual queremos resolver, o al menos corregir, ¿cierto?, aquellos sesgos evidentes que cada una de estas herramientas de reflexión de datos va a tener, ¿cierto?, tal como la herramienta actual tiene ciertos sesgos cuya metodología existe y de los corrige, bueno, aquí, en esta parte, nosotros nos tenemos que hacer cargo de los sesgos a propósito de estas nuevas herramientas. Ahora voy rápidamente a comentar las fases que Yolanda en un inicio ya explicó, así que suelo mencionar que la fase 1, que es la que estamos haciendo ahora, ahora se enfoca particularmente en la aplicación móvil y en su adaptación local. Y la segunda fase es ya probar, ¿cierto?, la herramienta multicanal con las tres herramientas, realizando un escalamiento que esperamos sea en la conurbación de Rancagua Machalí, y además terminar con una nueva metodología a nivel de versión beta, digamos, de recolección de datos con esta nueva encuesta remota. Bien, eso fue el contexto que les doy del proyecto de captura digital de lo que estamos haciendo, y ahora voy a pasar súper brevemente a aquello que la ministra mencionó ahora, que es respecto de los viajes, orígenes, destino a través de antenas de celular. El objetivo del estudio que estamos realizando nosotros hoy día tiene que ver con poder nosotros, ¿cierto?, poder estimar, ¿cierto?, poder asir el verdadero potencial de datos, el potencial que tienen los datos de antenas de celular para estimar los viajes, orígenes, destino en contextos urbanos. Bien, para ello es que también estamos haciendo una aplicación en la conurbación de Rancagua Machalí, dado los objetivos de fusión de datos que les voy a comentar después. Este análisis de estimación de viajes a través de los datos que provienen de las empresas de telecomunicaciones, ¿cierto?, que prestan el servicio de telefonía móvil, ¿cierto?, lo estamos abordando bajo tres frentes distintos. Primero, bajo el análisis de los estudios de los datos anonimizados, buscando, ¿cierto?, conocer la distribución espaciotemporal de estos datos que parecen básicos, ¿cierto?, para poder avanzar en la estimación de viajes urbanos. Por otro lado, estamos identificando ciertos aspectos críticos de la algoritmia básica, por llamarla así, del algoritmo existente hoy día, ¿cierto?, que procesa estos datos para estimar viajes. Y finalmente estamos trabajando con una prueba de campo que ha resultado bastante útil con móviles desanonimizados que nos han servido para ir, además, testeando estas etapas. Eso es lo que diría de este estudio. Finalmente, ya terminando la presentación, voy a mostrar la lámina donde nosotros, es como la imagen general, digamos, de lo que estamos buscando hacer con esta nueva encuesta digital, encuesta de origen destino digital. En este esquema vemos el cuadro amarillo, donde está la plataforma multicanal, que va, en el fondo, va a capturar las encuestas orígenes destino remotas, con estas tres herramientas, ¿cierto?, la aplicación, la página web y la llamada por voz, que es el proyecto que estamos haciendo con el BID. Y en esta caja verde, tenemos, en el fondo, representados los datos de antenas de celular. Como la ministra dijo al principio, ¿cierto?, es bien evidente ciertas ventajas que tienen estos datos, ¿cierto?, y lo que estamos buscando en el fondo desde el ministerio es poder entenderlos nosotros, básicamente, porque hay ciertas riquezas indudables, y lo que en el fondo queremos hacer es poder algo así como fusionarlos para extraer de los dos mundos lo mejor que se pueda, ¿cierto?, los datos de antena celular, sólo va a mencionar una característica, la granularidad de orígenes destino que tiene es particularmente rica, algo que en las encuestas de orígenes destino, dada la metodología que hoy, son un poquito menos, son un poquito más estrictos. Entonces, creemos que la mejor encuesta de origen destino hoy día, digital, que va a ser funcional a las decisiones de largo plazo, ¿cierto?, va a estar, ojalá, compuesta por una fusión entre datos de esta plataforma multicanal, que va a ser esta plataforma remota de recolección de datos, con los datos de antenas de celular, ¿cierto?, que esperamos no podamos extraer los viajes orígenes destino para ellos. Y esta parte de la lámina, la parte izquierda, es básicamente los procedimientos que se hacen actualmente, que se mantienen. Bien, eso sería la presentación, espero que haya quedado claro, y nada, muchas gracias, dejo de compartir. Muchas gracias por tu presentación, Viviana. Ahora continuamos con la presentación de Fang Cao, y en este minuto también nos cambiamos de idioma al idioma inglés. Entonces, le dejo con usted a Fang Cao, pero primero le voy a dar una pequeña descripción de quiénes. So, let's change into English. Fang Cao es the Chief Technology Officer of Mobile Market Monitor and Research Scientist with the Singapore MIT Alliance for Research and Technology. Her research focus includes machine learning, technology, and innovative data collection and analysis methods for transportation-related research and applications. She is co-inventor of the Future Mobility Sensing Travel Survey Platform, and she received her bachelor and master's degrees from the National University of Singapore and PhD from the Massachusetts Institute of Technology in Electrical Engineering. So, Fang, welcome to the session. You can now start sharing your presentation. Thank you, Richard. Let me share my screen first. Can you see my screen now? Yes, we can. Okay. Thanks and good morning to everyone. My name is Fang Cao, and today I'm going to just talk to you about the platform that we use for this pilot of digital data capture for mobility data. So, this slide basically captures the motivation of the study that Minister Hutt and Viviana has already mentioned, so I'm not going to repeat the points. Basically, what I'm going to do today is to present to you what's the platform that we have used and what are the preliminary findings that we have for pilot one. And I just want to mention that this pilot one was conducted under the support of IADB and and MTT and by our consortium constitute of Aristotle City Planning and Mobile Market Monitor. So, basically, with all the motivations that Viviana has mentioned, we have started to develop a smartphone-based travel survey system. So, this system, originally called Future Mobility Sensing, was developed under the MIT ITS lab and then later enhanced and commercialized by Mobile Market Monitor. The system, in a nutshell, has three main components. So, on the left-hand side, we have the mobile device, and typically it's the smartphone of the users, where we collect sensor data from these devices. So, these sensors include GPS, Wi-Fi, accelerometer, etc. And this raw data is sent to a back-end engine where we store the data and also combine the sensor data with other sources of data, for example, the transit network data, the personal data from the users that we have collected in a pre-survey, and then the logical checks. And we combine all these things as an input to a machine learning back-end, and as an output, we generate what we infer as the user's trip diary. So, this trip diary is a detailed diary of where the user has been, the times of each stop, and then also the trip modes between every two stops. And for some stops, we also infer the activities that the users have performed. Now, this process data is presented to the user in the user interface. Typically, it's in the smartphone app. The users can review their diary and verify them if everything is correct. They can also make corrections in the app interface. In addition, we generally also have some supplementary questions that we want to collect from the user that's not just inferable from sensor data. So, all of these verified data is also fed back to the back-end system so that we can make use of the verification data and further improve the individual inference for different users. So, when the user stays in the system for a longer period of time, their diary gets more and more accurate. Now, underneath these three main components, we also have a data management system. So, that's what we use in the back-end by survey controllers or by data analysts to monitor the survey progress, to manage the participants, and also to download the process data files. So, as I mentioned, the input to our system are the sensor data, and the output is what we call the full storyline. So, the full storyline has all the details of the user's travel and stays during the day. And to accomplish this transformation, we have three key components. One is the tracking data, one is the machine learning algorithm, and the third one is user verification. The tracking data, as we are shown here on the left as an example, gives us points in space and time. But, as we can imagine, there is always noise in the sensor data, especially when the user is indoors or underground. So, what we do is to, in the back-end, first to use an algorithm to smooth this data and to segment that into stops and trip segments. And then, for each trip segments, we will generate features based on all the sensor data relevant to that segment and fit the features in two models so that we can infer the transportation modes. We also infer the stop activities based on mainly on user history and frequent places that the users have registered in the app. Now, after all the processing, plus the user verification and answering of supplementary questions, we then generate the full timeline for the full storyline for the user that's represented on the right. So, the mobile app that our platform has is called Zing, and it's available for both Android and iOS systems. So, what I'm showing here is actually the main, I would say, main interface in the Zing app that the user interacts with most. It's what we call the timeline. So, basically, this is the output of the system, and this is how we present the diary back to the user. Basically, the user's day from midnight to midnight is separated into segments of alternating stops and travels. So, as we can see on the left-hand side, we have all the stops and the associated activities, and with the start time and end times, and then the details of the trips or the trip modes are represented on the right-hand side. Now, one of the things that we pay a lot of attention to is the capturing of multimodal trips, because we understand that it is a very important input that is needed for transportation modeling. So, what we do in our app is to represent these multimodal trips in horizontal format, as you can see here, so that, one, it's easier for people to visualize one trip in a row, and also it resembles what we are used to, for example, in Google directions and things like that, so that people can, at a glance, have a better view of their overall day. At the same time, if the user clicks on details, the trip will expand into all the segments separately, and the user can verify each segment individually. When the user comes into their diary without any verification yet, the diary looks white. Right now, you see all the segments at the screen. It's because this user has already verified it. So, if, for a segment, the user sees that everything is correct, the times are correct, the activities are correct, it's very simple. They can just swipe to verify the segment. And, for segments that have question marks, for example, we are not so sure about the mode or activity, then the user can, will prompt the user to enter the activity type or the mode. And, depending on the mode, we also prompt users for additional questions, for example, for car trips, then we ask them how many people are in the car, and we also collect parking information. Since we are not, I mean, any system cannot be 100% accurate, and we know that sometimes we might miss some small stops, we also build in the capability for users to add stops or split trips. And that's, we have shortcuts here, by swiping, users can select to add stops in the trip. We also have a couple of additional features that can be activated. The first one is to allow users to tag trips as exercise. This is actually something that we developed recently based on user feedback, because a lot of users feel good if they can actually tag their runs outdoors or their bike trips outdoors as exercise trips. So we have provided that trip, that tag for this kind of trips. And at the same time, the user can also, in the summary tab that I'll show later, see a summary of their basically time spending exercising for every week. In addition, we also have developed shortcuts for professional drivers. So there's a larger group of participants nowadays who are working as professional drivers, for example, Uber drivers or delivery person. So for these users, typical in the past, using conventional service system, it's very hard to collect their data because they make so many trips every day. So with our app, we can actually collect all their trips. And we also give them shortcuts so that they don't have to verify, spend so much time verifying each and every trip. They can do very quick verification using the shortcuts. So this is the main activity diary. And besides the activity diary, we also provide a few other tabs to either provide more information to the user or provide more convenience when they're using the app. So the first one is an interactive map for those users who are interested in seeing their day actually on the map. Then we provide these interface where they can actually see their routes, their trips, and their whole day basically on the map itself. The second tab is what we call the summary tab. Here we want to give user feedback based on the data they've collected because we feel that it's something that might keep users interested in using the app. So right now, what we're showing on the screen, a summary of travel time and that split into different modes, and also a summary of the user's time spent for the past week doing different kinds of activities. As I mentioned just now, if the user tags some of her trip as exercise, then we'll have a separate card here showing the time that she spent doing exercise in the past week. And then the last screen here, just the frequent places, this is where we allow users to at any time put in their frequent places, and by doing these, it makes their inference more accurate actually, and also their timeline easier to understand and verify. So we have been using the MMM system in a number of large-scale household travel surveys in cities around the world, for example, in Israel, in Singapore, and in the U.S. And we have also been doing studies to compare the data we collected to data collected through conventional methods at around the same time frame from the same cities. And what we have found out is that, first of all, our data gives high accuracy. We provide high-accuracy data. As you can imagine, we can provide precise stop and stop times and locations, which may be better than what people recall from their memory. And also very important is the root information, which is something that cannot be captured in conventional surveys. The second point is that the data collected through smartphone are more complete, because as you can imagine, when people recall that day, they may tend to underestimate, under-report in their shop trips or report more of non-travel days, because people would want to get out of a long survey as soon as possible. With the help of this tool, then it's easier for them to actually capture every single trip, so we have more complete data. And finally, we see the richness in the data that was not present before. We have a wider variety of activity patterns. And also because it's now a lot more easier and cheaper to collect multiple days of data from each individual, we see a large day-to-day variation in mobility behavior, which is not something that we can capture when we're just doing one-day interview for each participant. So that's all about the system itself, and I'm not going to move on to talk a little bit about our preliminary findings in the first pilot. So the first pilot was conducted between October to end of December last year, and we invited basically participants from transportation industry to have a small sample of users to try out the app and to collect some data, local data, so that we can further improve the algorithms. Every user was asked to collect data for 10 days, and also we sent out feedback surveys to the participants at the end of the survey, and also organized for focus group discussions to get more qualitative feedback from different groups of users. So altogether, we had 221 users who had registered in the app, and among them, 171 have collected at least one day of data. Now, between these 171 users, we collected a total of 2,713 user days of data, and among these 565 were fully verified by the participants. There's a total of 10,000-plus triplex that has been collected, and 2,000-plus of them have been verified. The two graphs below actually just shows the histogram of number of days that users have been collecting and verifying data. So on the left, it shows the number of days that users have been collecting data. So as we can see, majority of the user actually collected more than 15 days of, more than 2 weeks of data. On the right, we are showing the histogram of users with number of days for verification. So in this case, we see a large percentage of users for zero, meaning they didn't fully verify any day of data. And then among those users who have verified data, a large proportion of them actually verified one to three days of data. This kind of highlights the fact that it's relatively easier to get people to run the app and collect data even for a long period of time. The main challenge lies in motivating people or reminding people to verify their activity diary. So we're going to talk a little bit more about these later on in the feedback part. So this is a table that shows the trick modes that we have inferred before. So what we show to the user before verification and what the user has verified. The columns here on top shows the modes that's inferred by the backend algorithm. So the first one is walk and then followed by car and taxi collectivo, et cetera. And then the one, the rows here are the actual or the verified modes that the users have provided. So the blue boxes here show the correct inference for each mode. And then the other numbers are actually various kinds of errors or the corrections people have done. So overall, we can see that we have a fairly high accuracy rate for walk and car trips, especially car trips. But some of the other like motorized modes, for example, bus or train still have room for improvement. So what we are planning to do next is to use this local data to further fine tune the algorithm so that we can improve the mode inference and by doing that, reduce the user burden further. But another point that we want to make here is that what the title says, machine learning is not going to be perfect and we can't fully rely on machine learning to get all the modes. If we assume that we're going to just use the inferred modes that we might introduce bias into the system. So it's the user verification is also a very key part of this process. And that's what guarantees accuracy of like 100% accuracy of the system. Okay, so this is a summary of the feedback survey plus the focus group discussions. So in general, we had positive feedback from the participants and many participants mentioned that they see this as a technology of potential, which can collect high quality data. And it also has potential value in other transport applications. Now, one key thing that many respondents mentioned and we also realize is it's very critical to motivate, motivate and incentivize people to participate, especially to verify their data. Now, suggestions from the participants include lotteries, gamification, personal group feedback based on their travel behavior. And also it is mentioned that if we can emphasize that the sponsor of these studies from a reputable organization, people may feel better about participating. Now, in terms of usage of the app, people have reported some challenges in adding stops. So because it's a process where we have to take in a lot of information from location to time and to modes before and after so on and so forth. So what we are trying to do before pilot two is to add in more training material in relevant places of the app so that people have easy access to help while using the app and also to automate the process even further to assist the users. The next feedback is some of the users find it challenging to answer repetitive questions for a lot of trips. So for example, for all car trips, we want to know where the user have parked and what kind of payment arrangement was used now. And that can be tedious for people if they have a lot of car trips. So we are also working on enhancing the algorithm so that we can minimize the user burden in this aspect. And finally, we are working on fine tuning the algorithm so that, as I mentioned, improve so that we can improve the mode detection accuracy and also to reduce phantom stops and trips. So lastly, I just want to say a few words about what we see as the future direction for mobility data collection. Actually, a lot of these things have already been mentioned by Viviana in her plan. So I think we're very much in line. So the first one is supplementary channels for data collection. This is what Viviana mentioned as our plan for pilot two, basically to supplement our main data collection channel, which is smartphone-based data collection. We're also in the process of developing the CAWI-CATI system so that for children, for elderly, or for those people who are not willing to use their phone to collect data, they still have a means to submit their data so that we have a better coverage of the survey. The second one is moving to more continuous or more frequent data collection paradigm. Right now, the surveys in Chile are done every 10 years, but the mobility landscape are changing rapidly now because of introduction of new services, new tools, new modes, and also things get affected by events such as the pandemic so that it's important that we can collect more frequently mobility data so that we are more adaptive to the changes in the system. And finally, the fusion with other big data sources. So there are a lot of big data sources out there now. For example, the telco data, they provide big coverage, but on the other hand, they meet some of the details that survey data can provide. So we believe that in the future, a way forward will be a fusion of these two types of data to provide complete and rich data sets. And with that, thank you for your attention. Thank you very much, Fank. Thank you for your presentation. And now we go to the next stop in our session. So we change back to Spanish. Bien, now it's time to continue with the panel of this talk. In first place, we welcome the welcome to the Minister of Transport and Telecommunications of Chile, Gloria Hood. In second place, we welcome the professor and director of the Laboratorio of Sistemas Inteligentes of Transportes of MIT, Moshe Benakiva. Como tercer panelista, le damos la bienvenida al profesor visitante de UCL y consultor de transporte, Luis Pilo Willemson. Y finalmente, le doy la palabra a nuestro moderador de la sesión, Néstor Roa, jefe de la División de Transporte del TIP. Néstor Roa, jefe de la División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo. Richard, solo un chequeo si me escuchas bien, para estar seguro que tenemos buen sonido. Te veo y te escucho muy bien, así que adelante. Buenos días a todos, buenas tardes a algunos otros participantes que están más adelante en el tiempo y buenas noches seguramente también a personas que nos acompañan. Bueno, realmente es un, mi nombre es Néstor Roa, jefe de la División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo. Para nosotros, como decía nuestra representante Yolanda, es realmente un privilegio ser parte de este proyecto y haber acompañado y seguir acompañando a Chile en la frontera, la innovación en toda la materia de movilidad y en particular en este caso del tema de captura digital. Es un gusto también estar moderando este selecto panel. En la próxima media hora más o menos queremos tener una conversación interactiva sobre varios temas y profundizar un poco sobre varios temas alrededor de la captura de datos que creo que son importantes. El primero es, bueno, ya vimos en la presentación que hizo Viviana de cómo estamos ajustando metodologías tradicionales que utilizábamos para la planificación de nuestros sistemas de infraestructura y para la gestión de la operación de nuestros servicios de movilidad y cómo se ven afectados o impactados estos sistemas. Esto es, digamos, que cambio en nuestro negocio y en la forma como los que hemos trabajado en transporte por muchos años hacemos las cosas que más o menos venimos acostumbrados a este tipo de ajustes. Pero también nos lleva a considerar de manera más cuidadosa y trae, yo diría, que de la oficina de atrás a la oficina de enfrente temas que normalmente eran correcciones estadísticas a temas que son centrales a la política pública y se relacionan con las mismas características de los datos y también fueron mencionados en las presentaciones cosas que tienen que ver con temas diferentes a los más tradicionales como puede ser la especificidad de sesgos de la forma como capturó los datos, sesgos que se generan, pero también la habilidad de corregir algunos sesgos que nuestras técnicas tradicionales tenían para mejorar. Y eso es alguno de los temas que vamos a enfocar también. Y por último nos lleva a pensar en temas nuevos, temas que normalmente no estaban en la parte principal de las discusiones de la industria de transporte y movilidad, como puede ser, por ejemplo, la privacidad y la ciberseguridad que se vuelven muy relevantes a la hora de considerar esta gran cantidad de datos y datos de personas que las encomiendan al sistema de alguna manera. Y todo esto en su conjunto pues tiene un impacto en los mismos currículum de cómo nosotros estudiamos la movilidad en las universidades o incluso en las empresas y organizaciones en la forma en que adelantamos los programas de capacitación. Entonces esto es un poco los temas en los que yo quería centrar la conversación de nuestros tres panelistas y quería empezar primero con la ministra Gloria Hood, a quien le pediría primero, le voy a hacer una pregunta, pero también le pediría en aras del tiempo que si tuviera la posibilidad de hacer algunos remarks iniciales, algunos comentarios iniciales, pero al tiempo le dejo planteada la pregunta empezando en la línea de lo que había comentado. Ministra, nosotros sabemos que los datos digitales, como lo hemos visto en toda la presentación, nos ofrecen oportunidades para comprender mejor la complejidad de los sistemas que, como yo ya decía, en la era de los datos tradicionales, ¿no? Es así como ahora tenemos una gran cantidad de datos, muchos casos, en algunos casos ahora en el TRB estaba yo escuchando sets de datos, de billones de datos con los que se están trabajando en el sector y que son especialmente claves para mejorar el diseño de políticas públicas. Por ejemplo, podríamos mejorar la gestión de la demanda de viajes durante la pandemia o durante una pandemia como la que estamos viviendo ahora y así adaptar la oferta de transporte en el corto plazo. Pero también los efectos de largo plazo, como mencionaba Viviana, y en impactos en temas como el teletrabajo, por ejemplo, considerando la ley de teletrabajo en Chile que empezó en vigencia el año pasado. Entonces, y ahora sí voy a la pregunta, ¿cómo esperan ustedes en el Ministerio y en el Gobierno de Chile que se incorpore el uso de datos digitales en el mediano y largo plazo de manera más específica en la planificación y en la operación de los sistemas de transporte? Ministra, adelante y un gusto compartir el panel con usted. Muchas gracias. Primero quiero dedicar un minuto solamente a dar un cierre, una opinión de remarks sobre las presentaciones que muestran hacia dónde queremos ir. Yo creo que esa es la base de lo que estamos haciendo. Tengo que decir que yo fui parte del piloto y tengo opiniones sobre mejoras que se pueden hacer. Así que se las hice llegar en parte a Pedro Vidal y creo que tiene un potencial muy importante esta aplicación para hacer algo como diarios digitales de viaje. Respecto a la forma de incorporarlo en las políticas públicas, nosotros tenemos dos líneas y yo creo que aquí por primera vez se encuentran tan estrechamente las dos subsecretarías que son parte de este ministerio, que es la subsecretaría de telecomunicaciones y la de transporte. Y una de ellas, una de estas líneas, es de plazo más corto. Consiste en ir usando los datos tan pronto como estén disponibles. No esperar el gran análisis. Hay mejoras objetivas, valiosas para las personas, muy sencillas. Nosotros, por ejemplo, tenemos desarrollado un planificador de viajes para pasajeros de transporte público, en que basta con tener los planes de operación y los datos de GPS de los buses. Y eso, en la medida que vamos instalando GPS en los buses en regiones, vamos abriendo también esta aplicación y las personas pueden planificar sus viajes. Esas son cosas de muy corto plazo, muy rápidas, y nos permiten también ir recolectando nueva información. Y la otra línea es de más largo plazo. Es más estructural respecto a la forma de planificar el transporte, las soluciones para movilidad de las personas. También para optimizar el uso del espacio público, que es un elemento cada vez más acaso. Cada vez las ciudades van a ser más densas. Vamos a concentrarnos en las áreas urbanas, probablemente. Y vamos a vivir en casas más pequeñas, seguramente, porque el suelo urbano es más caro. Entonces, el espacio público empieza a tener un rol muy clave en el esparcimiento, en la movilidad. Hay que compartirlo para muchos usos. Y creemos que esta captura digital de datos también nos ayuda a que ese espacio público sea usado de la mejor manera. Y si eventualmente hay que restringir acceso, tengamos claro cuáles son las alternativas. Si hay que tarificar, cuáles son las áreas. Nos da un mapa de la movilidad de tremendo valor. Así que creemos que esa es una de las áreas. Y por eso es que este convenio nos ayuda mucho para entender la movilidad. También hay trabajos que hemos hecho con el Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Chile, que han hecho seguimiento de movilidad con celulares. Y hemos visto, por ejemplo, cómo después de levantar cuarentenas en las pandemias, cuál es el patrón de movilidad de las personas. Hemos visto que se mueven mucho más cerca de sus barrios. La captura de datos de celulares revela datos que no son tan fáciles de obtener en las encuestas en hogares, como por ejemplo las caminatas. El hecho de que tengamos movilidad registrada en la unidad operativa de control de tránsito revela cómo evolucionan los viajes en vehículos motorizados. No teníamos el acceso tan directo a los datos agregados con las caminatas o bicicletas. Así que es un mundo que se abre y nosotros lo que estamos tratando de hacer es darle una estructura para distintos usos. Y como digo, principalmente en dos ámbitos de muy corto plazo y en la medida que los datos estén disponibles, rápidamente podemos transformarlo en beneficio para las personas. Y el otro es para la planificación y yo creo que ahí tenemos un enorme desafío. Que es cómo hacemos que las herramientas de modelación y de planificación empiecen a funcionar en periodos más cortos. Las encuestas cada 10 años ya no sirven para ciudades que cambian casi completamente en 5 años. Nos demoramos 3 años en procesar los datos y la ciudad ya cambió. Así que es muy urgente que tengamos una buena armonía entre esta capacidad de captura y procesamiento de datos que está siendo bastante rápida y las herramientas con las cuales podemos desarrollar la modelación y la planificación. Muchas gracias, ministra. Yo quería preguntar si alguno de los panelistas tiene algún comentario en y comen on this particular topic. Veo, veo, o sea, creo que uno de los temas importantes a destacar de los muchos que comentó la ministra es la mayor facilidad que vamos a tener para una visualización geográfica más accesible incluso a los policy makers, lo cual nos va a permitir no solo observar de manera más integral temas de operación en el corto plazo, sino incluso en el afinamiento o mejores tomas de decisiones en políticas de largo plazo, como pueden ser las políticas relacionadas con el uso del espacio público, como comentaba la ministra. I'm going to switch to English for a moment. I want to make a question to Professor Ben Akiva. Moshe, data from digital sources often has different and intrinsic biases. One is the technological bias that stems from the digital divide and the disparity of digital literacy in the population, which is particularly relevant in developing countries. When you, when one attend one of these meetings that are occurring as we speak in the Transportation Research Board, you see so many things that are really happening in this area, but you wonder how much of that is going to be applicable or intrinsic to a particular population type or culture. Taking this technological bias only as an example, I would like you to refer to the importance that they attach to the correcting these biases that are present in the digital data and to make decisions based on a sample, on data sets that are representative. Do you think that these biases can invalidate their use for public policy or at any point put it in some risk? And how would you correct them? And please, if you want to start with any additional remark, this is the first question. So please go ahead, Professor. It's a pleasure to be here with you. Yeah, the first remark that I would like to make is that I'm very impressed with the presentation and this project. And I think it's very welcome and very timely. And, you know, when I was a student, and it was just a few years ago, I had a professor and mentor and friend, the late Marvin D. Mannheim, who started every lecture with a phrase, we live in a world of change. And we live in a world of change. So when we were students, we kind of joked about it and sort of out of context, we would use this phrase over and over again in regular conversations. But I think the pandemic has reminded all of us that how important it is for all of us and especially for transportation engineers, transportation planners, transportation economists, to keep it in mind. And because before the pandemic, we were all focused on the trends, the changes in the supply side of transportation. And now the pandemic has awakened us to realize that the demand is changing considerably. The pandemic has accentuated trends that have already been there before and reversed other trends. Things are changing in a way that also indicates what you refer to, the bias or the divide, the inequity among us. The biggest maybe indications of the effect on different population groups is a work from home. I mean, there's been a survey recently in the U.S. that shows that work from home availability is highly correlated with income and of course with access to the internet and to housing that facilitate work from home. And so that's, I think, sort of the in terms of bias or equity issue, I think we should look more in detail on the demand side like this project is allowing us to do. It provides very timely information on the heterogeneity and the difference among travelers. Now, your question, however, is about data collection which is also very important. and I think it's very important to make sure that we reach the population segments which are hard to reach. And I think Viviana's presentation indicated that you are very well aware of this issue and are working to address it. Sorry, I couldn't take my mute. Thank you very much, Professor Mosh. It's very, very important and we see a specific example on how this is going to be considered in the reality that most of our information is recollected on a home-based system, ¿no? I go back to Spanish and now I want to, quisiera pasar a una pregunta para Luis que es imposible no tocar en este contexto cuando estamos trabajando con, bueno, ahorita estamos a nivel de piloto, pero uno puede anticipar que vamos a estar manejando gran cantidad de datos en los millones y eventualmente en los billones de registros en algún momento y proteger esa información que de alguna manera es encomendada de manera casi desprevenida por el usuario y no tocar el tema de cómo se protegen estos datos personales de las personas que proveen su información y cómo se asegura el uso ético de estos datos. En este sentido, ¿qué cuidados se deberían adoptar por parte de las empresas que recolectan los datos de movilidad de las personas y en particular muchas veces por los mismos gobiernos o autoridades nacionales o regionales o locales que están haciendo esos contratos o definiendo esos términos de referencias? ¿Y cuál piensas que es tu visión respecto al rol y desafíos que enfrenta el Estado y en particular el Ministerio de Telecomunicaciones en esta materia? Adelante, Luis, y por favor, siéntete libre de hacer los comentarios iniciales que consideres. Flor, por cierto, muchas gracias, estoy realmente orgulloso de estar acá. El experimento que la iniciativa que se está siguiendo en el MTT en Chile es, no sabría decir si es única en el mundo, pero es líder en el mundo en la tarea de optimizar la recolección de datos utilizando distintas fuentes, fuentes digitales y así como fuentes presenciales al mismo tiempo, yo creo que las dos se van a necesitar por un tiempo, dependiendo del tipo de modelos que vayamos a seguir adelante. Vale la pena mencionar con respecto a la primera pregunta que nos mencionó, ¿cuándo se podrían utilizar estas tecnologías? La verdad es que se han estado utilizando por los últimos cuatro o cinco años en Europa y en Estados Unidos, o sea, pueden ser novedosos en América Latina, pero no es así en lugares como España o Inglaterra. El modelo actual de transporte de Londres está basado fuertemente en datos, lo que aquí se llaman datos de antenas de las telcos, o sea, la estructura de la matriz de demanda está extraída de datos de teléfonos móviles, no de aplicaciones, sino de datos de teléfonos móviles. En mi empresa, en Nomon, hemos estado ofreciendo este tipo de datos y ha sido utilizado no solo en Madrid y en Valencia, que también han desarrollado modelos de Tenerife, modelos de transporte completo de cuatro etapas tradicionales, utilizando datos de telefonía y otros datos. Y aquí es donde está la clave del proceso que se está siguiendo en Chile, que es buscar cuál es la óptima combinación de estos distintos tipos de datos. Y la verdad es que hasta hoy no sabemos cuál es la combinación óptima. hacemos experimentos, tomamos algunos datos en hogares con los métodos convencionales o con los métodos digitales, que entre otras cosas también he probado Xing, y me parece una excelente aplicación, me parece muy buena y muy práctica para obtener este tipo de información. Pero, también otros datos, nuestra combinación no es óptima en el sentido que no estamos utilizando los recursos de la mejor forma, pero sí estamos generando modelos que son superiores a los modelos que desarrollamos tradicionalmente. Porque, y esto lo decimos con el profesor Tusser en nuestro libro también, el peor de todos los modelos, elementos de los modelos de transporte es el modelo de distribución, es el modelo de la elección del destino. Ese modelo es pésimo, es muy pobre. Ya sea elección discreta, agregada o desagregada o el modelo tradicional de gravitación. Y la mejor, y el modelo es pobre, porque las personas eligen dónde vivir, dónde trabajar, dónde hacer sus compras, de otra forma, no solamente tomando en cuenta la distancia u otros atributos. Es mucho más complejo como todos estamos reconociendo a raíz de la irrupción de la pandemia en este caso. Los datos de telefonía móvil ofrecen una matriz de viaje muchísimo más completa que la que se puede obtener con encuestas domiciliarias, cualquiera sea el método de recolección de datos que se usen en la encuesta en las encuestas domiciliarias, porque siempre la muestra va a ser pequeña, siempre la muestra va a ser 1, 2, 3, 5% de la población. Con los teléfonos móviles tienen muestras del 10, 20, 30% de la población. 30 días seguidos si tomamos los datos del mes. Pero la pregunta era sobre la privacidad y cómo protegerla. La verdad es que en cierta medida el problema es diferente. Existía el problema de la privacidad ya cuando estábamos tomando datos en papel, cuando le estábamos preguntando a las personas dónde vive, cuántos coches tiene, cuál es su ingreso, es usted el jefe de la familia o no, una pregunta siempre difícil en los hogares, digamos, quién es el jefe de la familia. No sé por qué preguntábamos quién es el jefe de la familia, pero siempre lo preguntamos, digamos, se supone que ese tenía primera prioridad con el acceso al coche, me imagino, pero no sé por qué era una pregunta simpática que hacíamos que siempre generaba problemas. Teníamos esa dificultad, había que proteger esa privacidad porque teníamos información muy rica sobre los movimientos de toda la familia. Varios días a veces teníamos un diario de viajes que era más de un día y nunca nos preocupamos mucho de eso, esa es la verdad. Está en los papeles ahí o en alguna base de datos y es anónima, pero en realidad es identificable, o sea, podemos mirando los datos aunque sean anónimos identificar qué persona era. En el uso de esta aplicación XIN tenemos el mismo problema, es electrónico, pero el problema es igual y es importante solamente utilizar en este caso es una aplicación que las personas van a adoptar voluntariamente, vemos que tienden después de algunos días a no prestarle tanta atención y en realidad me desilusionó un poco cuán rápidamente los especialistas en transporte dejaban de verificar sus viajes, me pareció un poquito casi vergonzoso diría yo, no es algo para estar orgullosos en este experimento por lo menos, pero tenemos que protegerlo y solamente utilizarlo para desarrollar modelos de transporte en los cuales después de una vez que está utilizado esos datos deberían ser eliminados y desaparecer del sistema porque solamente nos han dado permiso para recolectarlo con ese objetivo. en el caso de los datos de teléfonos móviles los datos de antenas el problema es mucho menor en el sentido que el procesamiento de estos datos estos datos no los recolecta la autoridad ni un consultor estos datos los recolecta la empresa la telco la empresa de teléfonos móviles y los procesa internamente dentro de su contexto seguro o sea ofrece la misma protección de la privacidad que tiene con todos sus clientes es el mismo nivel o mejor porque incluso en este caso los datos son anonimizados o sea ni siquiera se conoce el nombre de la persona o otros detalles de la persona que es dueña o utiliza el celular y en ese sentido los únicos datos que salen de este entorno protegido son datos agregados totalmente anónimos y agregados de manera de que no sea posible re-identificar la persona o las personas que generaron esos datos y esa precaución se tiene en general en todas las aplicaciones que yo conozco del uso de teléfonos móviles en nuestro caso de Nomon nosotros ponemos nuestros algoritmos dentro del sistema de alta protección de cada operador en el caso de Chile es en tele en el caso de Brasil es claro en el caso de España donde partimos es Orange en el caso de Inglaterra es Volafort y en todos los casos es el mismo o sea la protección es tan buena como la protección de los datos individuales que están de los usuarios de los que tienen contratos en este sistema eso sería todo muchas gracias Luis muy interesante los comentarios de verdad el tema de la oportunidad que representa toda esta nueva tendencia en la revisión de la forma como se plantean los modelos creo que hay que aprovecharla sobre todo para corregir esas verdades de apuño que se crean cuando uno lleva tantos años enseñando y aprendiendo los mismos ambientes de modelación y empezamos a asumir por cierto las limitaciones que tienen algunos modelos como los que tú planteabas del tema de decisión de viaje donde no solo no solo no se basa en un solo factor sino que es una decisión muchísimo más compleja incluso temporalmente en el momento en que yo estoy haciendo la encuesta a la persona o en el hogar es una situación muy diferente al momento en que la persona toma la decisión de viaje del día específico en tiempo real el hot versus cold decision y creo que eso es algo que vamos a empezar a explorar y que tiene que ver con otras áreas de la ciencia muy diferentes y bien distintas de la movilidad quisiera pasar de nuevo a la ministra y un poco recorriendo el último tema y creo que luego pasaremos a un comentario de todos los analistas porque creo que el tiempo se nos está agotando y es un poco donde cierra esto ministra en el sentido de que como acabo de mencionar esto ya no son temas típicos de un pensum o un currículum de la ingeniería de transporte como disciplina es más no es que uno requiera aprender de una nueva disciplina ni siquiera de dos me parece que aquí estamos hablando desde aspectos neurológicos hasta estructuras arquitectura de bases de datos que empiezan a ser centrales pasando por los algoritmos de AI que empiezan a ser centrales en las decisiones que nosotros como como practicioners del sector transporte tenemos de acuerdo con su experiencia cómo se puede facilitar la integración esta integración interdisciplinaria en la en el transporte y la tecnología porque además creo que va para los dos lados también el transporte tiene unas particularidades que no cualquier persona que esté por allí implantando tecnología se pueden se pueden llegar a cometer errores muy grandes si no se tienen en cuenta no sé ministra cuál es su visión sobre este tema del aspecto interdisciplinario que nos está haciendo cada vez más evidente en la industria gracias aquí hay un cambio que es tan importante y tan radical que excede el ámbito del transporte largamente entonces nuestra visión no es solo que para la planificación de transporte tenemos que incorporar otras disciplinas esto es un cambio en la forma de vida de las personas uno de sus uno de sus ámbitos es el transporte pero las mismas personas son las que van y trabajan usando medios digitales y se contactan con sus amigos usando medios digitales y preparan los viajes de vacaciones y registran las fotos y comparten fotos y tienen la pandemia nos ha demostrado cómo el mundo digital ha sostenido las relaciones familiares entonces es una mirada del mundo que es distinta y por eso es que necesitamos primero comprender cómo funciona todo este mundo digital cómo intervienen las vidas nuestras y cómo nuestras vidas además pueden hacer uso seguro de ese mundo digital y ciertamente mirarlo desde distintas disciplinas y yo creo que aquí la relación principal si nos vamos al foco de transporte es con el ámbito de urbanismo la planificación urbana es clave para entender cómo cómo funcionan las dinámicas de la ciudad cómo por ejemplo la pandemia va a terminar tal vez relocalizando personas más afuera de la ciudad porque tienen la herramienta tecnológica y pueden hacerlo pueden tener más libertad de acción en algunos de los trabajos nosotros estamos por eso trabajando en el bid por ejemplo en el caso de la tecnología 5G que nos va a abrir un mundo gigantesco de posibilidades de conexiones no solo entre las personas las personas y objetos el internet de las cosas eso necesita también una mirada multidisciplinaria en el caso del transporte como digo urbanismo sin duda todas las ciencias del comportamiento creo que entender estas nuevas relaciones entre las personas es clave también los viajes siempre responden a hábitos a comportamientos a decisiones que las personas toman por eso me parece súper importante lo que decía Pilo las decisiones son sobre la variable objetiva que nosotros medimos y suponemos que tenemos la capacidad de modelar son mucho más complejas y el mundo digital nos permite recolectar más información para poder asociarla con otros ámbitos descriptivos de la persona y tal vez recoger esa complejidad así que desde el punto de vista nuestro la mirada es bien amplia no hay ni siquiera definir qué disciplinas son las que intervienen y por eso por ejemplo en el observatorio 5G tenemos acuerdos con universidades tenemos ya 19 convenios con universidades para que esa tecnología llegue y se instale con investigación con conocimiento de todas las disciplinas que consideren que tienen aportes que hacer o beneficios que lograr es una mirada para las personas además que las personas entiendan qué posibilidades o cómo puede mejorar su vida usando estas tecnologías así que por eso nuestra mirada más que pensar qué disciplinas son las que deberíamos incorporar es cómo entendemos mejor lo que el mundo digital nos trae en Chile particularmente nosotros somos 19 millones de personas y hay 54 millones de contratos de telecomunicaciones de los cuales casi 30 millones son telefonía celular el 84% de las conexiones a internet se hace desde teléfonos móviles así que por eso digo es un cambio social de la mayor magnitud que hemos visto mucho tiempo y creo que la pandemia lo aceleró y por eso es tan importante que podamos reaccionar rápido obtener el mejor partido incorporar a las disciplinas pero en forma muy natural como digo no es una una planificación de ya nos vamos a asociar con la facultad de urbanismo no es una mirada del mundo que es nueva y por eso aquí todas las disciplinas tienen un aporte que hacer excelente ministra muchas gracias o sea no es un tema de disciplina es un tema de cambio o de ampliación de conocimientos en disciplinas es una nueva visión de que tenemos que adoptar para poder entender mejor cómo es que la gente vive hoy día y creo que esto es muy cierto hay mayor complejidad en las decisiones yo creo que siempre ha estado allí la complejidad pero ahora es más evidente con estos datos y en particular cuando estamos luchando por la sostenibilidad y yo insisto mucho en los paneles y presentaciones en donde estoy cuando estamos luchando por la sostenibilidad por ejemplo impulsar el transporte público no podemos hacer supuestos que simplifiquen tanto cuando sabemos que la ciencia del mercadeo por ejemplo que es una de las fuerzas grandes que impulsan el transporte privado realmente están trabajando con una riqueza de datos enorme en el momento en que logran intervenciones en el mercado que generan acciones no necesariamente sostenibles por parte del consumidor como usar el carro privado desafortunadamente nos quedan tres minutos para terminar yo le quería pedir a cada panelista starting with Moshe you can give a 30 seconds wrap up statement and then go on to Liz and we will be finished Moshe the floor is yours if you want to finish up with any comment yes thank you of course what I would like to say in the few seconds that I have is to say a few words about modeling and simulation that's my bread and butter and how we in modeling and simulation especially how we in modeling the demand for transportation we are addressing the trend that the minister and you mentioned about the widening and the broadening of our view of transportation and transportation traditional transportation modeling focused on the trips we were modeling on the demand for trips and for a while now we realize that it's not the demand for trips that we should be modeling we should be modeling the demand for activities the activities that people want to undertake in their daily life and more recently we understand that it's even more than activities is we need to focus on people's needs what needs they have that are then satisfied electronically or physically and so in transportation modeling there is already a use of the so-called activity-based models so I think that that's what the reason the reason that my lab was involved in developing FMS was because we wanted to collect better data not only on trips yeah on trips yes we wanted to make sure that we have good information about multimodal trips about access and egress which are key to understanding how people select between modes but also the activities we focus on what do they do how do they spend their time on different activities and then the models themselves take this activity information into account in developing this activity based model so maybe you already have a project in this direction but if not I highly recommend that you look into these needs and activities and as they should be affecting or included explicitly in transportation modeling thank you it's a pleasure for me to have participated here sorry my time is so short but I really I'm really impressed by what you're doing thank you thank you thank you professor Ben Akiba it's been a pleasure Luis un comentario final por favor muy breve yo no estoy 100% de acuerdo con Moshe en su proposición acerca de qué es lo que es importante modelar o simular en parte porque la pandemia nos ha demostrado de que las actividades que se supone que son esenciales no son tan esenciales y las adaptamos de repente trabajamos en casa otras veces si tenemos suerte no es el caso aquí en Londres en este momento podemos trabajar en la oficina entonces a veces ir demasiado detalle de qué es lo que se hace hoy no nos permite imaginarnos correctamente qué es lo que vamos a hacer en 10 años más que es el objetivo de la planificación estratégica pero es un tema discutible y muy interesante concuerdo con Moshe sin embargo en que el experimento o el trabajo que se está haciendo aquí en Chile es excepcional en su calidad y en la importancia que va a tener para ilustrar e innovar en la recolección de información y la modelación del transporte en el futuro y espero que la información que salga de acá los informes que se produjan acá no solo se distribuyan en América Latina sino que también más allá de América Latina porque esto es de relevancia y de importancia mundial no es solamente para el contexto latinoamericano por mucho que nos guste la necesidad es universal muchas gracias muchas gracias Luis me resta un agradecimiento muy especial a los panelistas y sin más pasarle la palabra a Richard para que cierre porque estamos un minuto pasado muchísimas gracias a todos adelante Richard muchas gracias Néstor bueno lamentablemente no tuvimos tiempo para las preguntas del público pero será para una nueva ocasión y con esto damos por finalizada la charla captura digital de movilidad a nombre del equipo organizador del BID y del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile le damos profundas gracias tanto a cada uno de nuestros expositores del día de hoy como a cada uno de los asistentes que se pudieron conectar de forma remota todavía con estas condiciones vía Zoom muchas gracias por estar con nosotros y que tengan un muy buen día hasta pronto adiós gracias gracias gracias